Hey muy buenas a todos gente de youtube el día de hoy continuamos con este tercer capítulo en la serie de sim city en el cual vemos que hay un montón de ladrones como quedamos en la siguiente vez había ya tenemos 17 delincuentes sueltos un montón de tráfico voy a poner un poquito de menos de velocidad y voy a quitar esto verde que se ve vale para que podamos observar la ciudad un poquito más de cerca para que vean como ha ido evolucionando tenemos un montón de gente en los casinos un montón de tráfico y eso que es una calle de alta densidad vale esto se nos empieza a complicar empezamos a tener edificios aquí abandonados déjenme lo elimino de una vez ok continuamos viendo la ciudad tenemos la ciudad del centro y un montón de edificios que se están construyendo ok perfecto tenemos bastante dinero miren ya rebasamos los 12 mil de impuestos por hora o sea ya es una cantidad significativa vamos a seguir pagando los bonos de préstamos que tenemos aquí pendientes y vamos a quitar las aguas porque la vez pasada se me olvidó que ya teníamos el suministro de agua la extracción de agua y tenemos un montón de depósitos de estos de agua por toda la ciudad entonces vamos a eliminarlo voy a quitar este otro voy a quitar este otro depósito de agua y este último vale todas esas zonas que quedaron ahí pendientes creo que ya las podemos colocar como zonas residenciales ok por lo menos cabe un edificio así como lo estamos viendo cabe un edificio por cada por ese pedacito que estaba abarcando ahí el del agua aquí un detalle miren si se dieron cuenta esta calle es más pequeña por lo cual los edificios no se van a poder ampliar de este lado pero si se están percatando entonces vea ahí un problemilla no le calculé era lo que les decía al comienzo que cuando la ciudadense pensara ampliar podríamos ver qué capacidad tendría de bloques para ampliarse tanto del lado derecho como del lado izquierdo vale toda esta zona está llenísima de tráfico o sea tú quieres esperar un buen rato hacia los casinos te tienes que aguantar una fila interminable de tráfico ok y sigue llegando más gente o sea bastante gente oye creo que voy a armar otra carretera otra vía de acceso por aquí o bien por donde esté el aeropuerto que estará por este lado ok ahí estamos ganando 14 mil el casino lustroso está ganando 71 mil por día vale es un montón de dinero tenemos turistas clase baja 140 clase media 200 clase alta 54 o sea ya tenemos de todo un poco huéspedes tenemos un montón de clase baja nos faltan como 140 personitas ahí que se hospeden el casino este a ver vamos a ver ya lo podemos actualizar vamos a actualizarlo para que podamos construir el de las habitaciones de medianas de gente de medianas de media ¿no? de media que gane la mitad de dinero no sé cómo se diga a ver para poner los turistas se sienten más traídos por los casinos que ofrecen opciones de entretenimiento queremos queremos habitaciones esto que es un letrero ¿por qué me voy a colocar aquí? de alojamiento era lo que pedíamos y este de alojamiento lo colocaré enfrente ah caray no me alcanza el dinero me pide 300 mil dólares un montón de dinero cosa que no tengo en este momento dejémoslo así no lo toquemos porque es demasiado dinero nos endeudaremos otra vez ni endeudándonos otra vez nos alcanza el dinero tenemos bonos tenemos como 150 mil pesos más lo que tenemos tenemos 200 mil no nos alcanza para ese sede y aparte tenemos que invertir en las habitaciones para las personas de mediana riqueza ya recorre mediana riqueza vale tenemos descansé un poco necesito sentirme más seguro para quedarme aquí si se dan cuenta tenemos un montón de gente aquí estaban robando esta casa aquí un lío ok vamos a actualizar no nos alcanza nos faltan poquitos habitantes para actualizar el ayuntamiento y así poder construir una ahora si que una comisaría de policía un poquito más grande ya que la necesitaremos miren hay un montón de gente aquí en este tramo para entrar solo para entrar a la ciudad donde está todo el comercio vale vamos a darle un poquito de velocidad ganar un poquito más de dinero dice informe de las transacciones mensuales del juego obviamente estamos ganando un montón de dinero en los casinos miren estamos ganando 138 mil beneficio por día vale es un montón y sigue llegando gente toda esta gente sigue llegando ya tenemos 14 mil de ganancias les digo que es un poco variante toda esta cuestión de los casinos pero usualmente nos favorece bastante o sea estamos ganando muchísimo dinero están progresando algunos negocios este negocio es un banco estamos molestos por no haber recibido mercancía ok necesitamos un poquito más de fábricas eso de cuando empiezan con ese problemita de molestias en mercancía es porque no hay suficientes fábricas que produzcan mercancía para todos esos negocios que tenemos vale toda esta zona ya la puse un poquito más de mercancía bueno de zona industrial para que les llegue mercancía a todos sus lugares aquí tenemos un edificio abandonado aquí se está construyendo algo algo grande creí que eran 12 el edificio completo pero no son cosas separadas vamos a ver que se construye ahí esto que es centro comercial de la unión es un centro comercial gasolinería chiapas café negro una zona de gas casino lustroso que tiene estoy que he hecho un humor que ya no alcanzé a leer alguien tiene un pañuelo está enfermo ya tenemos 153 mil 16 mil de ganancias o sea ya hemos aumentado bastante las ganancias vamos a ampliar un poquito más la zona la zona que tenemos aquí como si fuera tipo condesa para los que no sepan la condesa aquí en la ciudad de México es una de las zonas un poquito más caras por decirlo así entonces quiero convertir una zona completamente de gente rica de gente acá fifi voy a colocar unos parques formal a ver voy a ver que otros parques hay estos están enlegados tenemos estos otros un parque en medio estaría muy bien ok no aumentó mucho la densidad si se dan cuenta pero no se preocupen voy a colocar construir otros parques alrededor de ese ok y ya convertimos una zona nice otra vez ya sin arras tenemos estos dos pedazos de zona rica 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 y mediana vale ya se empezaron a tomar edificios de clase baja con la finalidad de construir esos edificios de clase media y alta tenemos problemas en los incendios edificios quemados al día uno no es tanto problema no se porque tanto alboroto al ponerlo en rojo se sigue ampliando nuestra ciudad seguimos teniendo un montón de ganancias quiero construirle a este casino unas plantas más altas para que nuestros huéspedes no tengan que irse a casa y pasar por todo ese tráfico pues tenemos necesitamos aumentar la turista de clase alta tenemos muy pocos y tenemos aquí un edificio que fue abandonado vale vamos a ver muchos edificios tenemos abandonados tenemos bastantes en este lado tenemos bastantes tenemos este edificio que era demasiado grande demasiada delincuencia en lo oeste demasiada delincuencia prácticamente todos están siendo abandonados por la delincuencia por lo que necesito si o si reforzar ese la seguridad de nuestro municipio en nuestro municipio vale Tumilla se llama todo no lo hemos cambiado el nombre no me han dicho sugerencias en los comentarios ya si no dicen ninguna tendré que ponerlo yo le pondré Catepec porque hay mucha delincuencia vale vaya la redundancia ya voy a eliminar todo esto si un montón o sea todos los edificios que están viendo se han estado yendo por la delincuencia vamos a ver si ya me alcanza para actualizar el ayuntamiento y así poder poner el de servicios públicos el de seguridad para que construyamos un poquito más de seguridad miren ya tenemos un montón los calabozos ya están llenos o sea necesitamos sí o sí la policía dice calabozo 50 coches patrullas 4 que necesito ponerla la patrulla que esté cerca de los casinos sería buena idea de las casas o aquí atrasito aquí sería un buen lugar a ver permíteme esto me va a costar un poquito de que los patrulleros detengan ahí a las personas pero va a valer la pena porque va a estar en el centro de la ciudad o sea lo pondré aquí va a estar en el centro aquí lo colocaré salieron si se dan cuenta al destruir la prisión salieron un montón de delincuentes hay 33 delincuentes sueltos coches policía tenemos 4 vamos a colocar un lote de coches policía a ver dice refuerza el cuerpo policía dice coches patrulla 6 listo ya me daría 6 coches patrulla voy a colocar 2 voy a colocar una torre de comunicación de policías para que en cuanto estén asaltando o robando y cosas así se les dé aviso a las autoridades el detrido de que hay policías calabozos todavía no y dejémoslo así tenemos 33 33 delincuentes vamos a ver cuánto podemos reducir en cuanto claro en cuanto tenemos ya tenemos los policías necesarios o sea ya se contrató el personal ahorita ya van a empezar a patrullar si quieren ver un poquito más de cerca como empezaron a patrullar aquí tenemos una una patrulla aquí tenemos un primer prisionero ahí en el calabozo vamos a aumentar esto un poquito de velocidad miren aquí tenemos casas infestadas de ladrones vale un montón de ladrones por todos lados aquí está cometiendo un robo lo agarraron perfecto vamos a ver seguir observando lo que está pasando en nuestra ciudad miren aquí tenemos un delincuente que ya anda viendo va a saltar tal vez a ver no lo quiero perder de vista tenemos ahorita 31 delincuentes sueltos se fue se fue de la ciudad se dio cuenta que ahorita tenemos una comisaría un poquito más grande entonces va a caber entonces decidió irse de nuestra ciudad aquí tenemos otro delincuente que ya anda viendo qué negocio comercial asaltar miren ahí está ese es hurto hurto en tienda está abortando cosas en la tienda se está llevando unos bocadillos y se alcanzó a ir se dieron cuenta por el tráfico no llegó la policía se fue nuestro delincuente muy mal a pesar de que ya estaba cerca de la policía no pudo llegar miren otro otro delincuente que se acaba de ir ahí acaban de agarrar no sé dónde pero esos puntos azulitos ese punto azul que tenemos aquí es como la seguridad con todas estas patrullas que tenemos actualmente miren ahí agarré una otra con todas estas patrullas que tenemos actualmente se van a empezar a poner puntos azulitos por toda la ciudad cosas seguras vale aquí tenemos un ladrón está asaltando atraco dice ahí pero no llegan tenemos tres patrullas cercas del atraco y ninguno llega miren ya se fueron o sea ni cuenta se dieron de que estaban atracándose aquí y aquí vemos otro ok lo agarraron también perfecto o sea estamos está funcionando está defuncionando esto de las de las patrullas vale tenemos patrullas por doquier en cuanto al aeropuerto aquí me están solicitando el aeropuerto otra vez sé que lo tengo que hacer hay demanda local por construir el aeropuerto ok ya sé ya sé lo voy a hacer lo voy a construir ya lo tenía planeado miren en esta zona ya hay un montón de carros de gente saliendo del casino podría ampliarla de hecho lo voy a hacer porque es necesario ampliar esta zona avenida de alta densidad esta también la voy a ampliar y esta también por si las dudas vale esta también o sea queremos que miren esas zonas rojas son principalmente porque hay un montón de tráfico aquí están ganando 38 mil aquí están ganando 19 mil y el casino lustroso está ganando casi 100 mil casi 100 mil le digo casi voy a pedir un préstamo para que ustedes no estén aquí mucho rato viendo cómo trato de juntar dinero voy a colocar las el casino en la actualización que les dije del alojamiento a ver ya no me deja ya no me deja por la por la comisaría que tengo ahí ok lo pongo al ladito y listo ya quedó ahora sí me puedo ir al casino y empezar a construir habitaciones de clase media colocamos uno aquí uno aquí y el ático construyendo el ático bloque de habitaciones que solo se puede colocar encima de otras habitaciones como las suites y listo ya tenemos el casino al máximo nos alcanzó apenas el dinero si ven es una es imponente este casino es bastante grande tenemos habitaciones de clase media y clase alta se empiezan a llenar ahí las habitaciones y se empiezan un poquito a subir el dinerito vale voy a destruir este casino como ya les dije que lo iba a destruir para poder construir el aeropuerto que les habíamos sumado voy a colocar una avenida de alta densidad porque la necesitaremos la pondremos hasta aquí un poquito más hasta aquí vale toda esta avenida será como la avenida principal pondré el aeropuerto no sé si el lado izquierdo o el lado derecho ya veré esta avenida no sé si ampliarla o dejarla así me la amplio muy feo no la voy a dejar así por el momento voy a irme a transportes aquí lo tenemos aviones aviones aeropuerto municipal me cuesta 85 mil voy a pedir otro préstamo y otro más por si para no quedarnos sin dinero ya lo iré juntando poco a poco colocar el aeropuerto ok me deja colocar el aeropuerto de este lado ok lo pondré lo necesitamos por el momento se busca personal solo lo dejaré así lo iremos ampliando en cuanto las personas necesiten más vuelos por lo mientras ahí lo dejaremos no nos afectó mucho quitar ese casino nos afectó como 2000 porque lo está absorbiendo el casino lustroso vale colocaremos aquí un estadio déjenme ver si tenemos los estadios habilitados por acá es en no sé si sea aquí así es aquí zona turística estadios y tenemos el estadio de exposiciones que nos cuesta 150 mil este estadio este centro de exposiciones principalmente es donde vamos a realizar conciertos o que vamos a realizar cosas de motocross no me acuerdo que más pero la verdad es bastante bueno porque si se llena nuestro casino de turistas ganamos que los 100 mil que los 150 mil en un ratito entonces es bastante conveniente poner ese tipo de estadios ya lo verán más adelante en cuanto a $100 millones de dinero ahorita ya no puedo pedir más préstamos vamos a demoler todas estas casitas que tenemos aquí demasiados fallecidos ok vamos a borrar la industria abandonada aquí ya son todos los edificios aquí está mi zona rica miren se da en cuenta un montón de edificios ya tenemos edificios 15 estamos progresando edificios con albercas arriba muy lucosos de clase baja de clase media y de clase alta tenemos toda esta es como clase media miren si se dan cuenta los edificios de clase media son un poquito más grandes que los de clase baja los de clase alta son todavía más replantecientes que los de clase media entonces hay de todo vale queremos que nuestra gente sepa que si quiere venirse a vivir aquí y tiene mucho dinero lo puede hacer hay habitaciones disponibles y te acaba de 18 turistas esperando para salir ok llegadas de turistas 60 turistas esperando 18 por lo cual no es necesario ampliar la pista entonces vamos a dejarlo así esto que son estas cosas no sé en pensión o sea son este son hoteles miren si se dan cuenta ya tenemos hoteles bastante grandes enfrente del casino lustroso a pesar de que el casino tiene habitaciones me imagino que están pobreizados porque las habitaciones son un poquito más baratas miren aquí tenemos hoteles también ediciones agencias de viajes o sea tenemos de todo esto que es hotel supreme es como para de alta categoría tenemos este casino que está ganando 20 mil este 92 mil se siguen construyendo laboratorio de cine este es un cine ok se están pliando se están pliando nuestra ciudad y ya nos alcanza para el estadio que les comentaba vamos a colocarlo aquí vamos a colocarlo aquí ok dice cerrado se busca personal ok vamos a colocar la imagen que dice aquí hay un estadio ven y como hacen nuestras instalaciones cerrado se busca personal en cuanto tengamos el personal van a ver que voy a organizar un evento en el cual podemos ganar hasta 150 mil pesos si no más recuerdo en cuanto tengamos el personal a ver si no tardan mucho vamos a dejarlo ahí en lo que se encuentra personal espero que mi seguro cubra esto no sé que hizo ese buen hombre pacientes tratados actualmente cuatro pacientes en espera cero o sea nuestra capacidad de seguridad de nuestra en cuanto a salud va bien va bien aquí ya tenemos en funcionamiento y organizar evento podemos organizar el evento de motocross evento máximo del evento o sea monto máximo del evento 66 mil y gastamos 15 mil un evento deportivo ganamos 111 mil con 30 mil de inversión vale y un evento de rock estamos ganando 156 mil por 45 mil lo voy a hacer el evento de rock me voy a aventar esperemos si se llene se agoten los lugares yo espero que sí dice en preparación evento a las 8 pm o sea empieza a las 8 pm apenas le están avisando vía whatsapp a todos vía facebook que va a haber un evento de rock a todas nuestras personitas que tenemos aquí vamos aquí hubo como un incendio vamos a eliminar todas estas zonas que se quemaron y listo a ver tenemos un montón de tráfico todavía aquí en la zona centro como era de esperarse un buen un buen vean y eso que tenemos tres carriles por toda la ciudad o sea es un montón en preparación sin preparación es cierto vamos a ponerle vale para que ustedes se vayan dando cuenta lo curioso del estadio es que se van a empezar a llenar los lugares del parking tanto de aquí como de aquí arriba ya lo irán viendo mientras vaya llegando la gente la gente empieza a ir llegando como eso de las 2 3 de la tarde hasta son las 10 de la mañana no tendría caso que llegaran tan temprano ya se empiezan a meter ya tenemos ingresos ahí las personas ya empiezan a llegar voy a darle un poquito menos de velocidad y se empiezan a llenar los parking como ya les dije le di menos velocidad y ya no llegó nadie ok aquí tenemos un montón de tráfico todavía vamos a darle velocidad quiero que vean como se empieza a llenar nuestro evento ingresos actuales ok ya está casi lleno no sé en qué momento se llenó si no vi a la gente llegar yo creo que los compró vía internet que es lo que se está ocupando actualmente mucho en internet entonces han de haber han de haber visto no pues va a haber un concierto y es el primer estado en la ciudad voy a comprar mis boletos y pues ahorita ya está al tope ya nomás quedan casi 200 lugares nada más clase baja hay un montón clase media ya se llenó tenemos todavía lugares de clase baja nada más 200 lugares entonces yo me imagino que compraron sus boletitos y a rato nos caen aquí al concierto de rock van a estar los grums and roses aquí en directo empieza a las 8 entonces van a empezar a llegar ya les digo yo como a las 4 o 6 al estadio vamos a ver ya se llenó sigue sin llenarse quedan 100 lugares empieza a llenarse los lugares de estacionamiento poco a poquito empiezan con esto luego se empiezan a mí ya empezaron en la sura también y hay carros aquí arriba del estacionamiento también hay mucho tráfico va a haber más tráfico como eso de las 6 que es la hora pico cuando ya empiezan a salir las gentes y dicen ya ves que compré boletos para el concierto de rock vámonos y si no no alcanzamos con esto es bien caótico no hay mucho tráfico en la zona centro ok vamos a darle un poquito menos de velocidad ahorita va a ir a dar un poquito menos de velocidad porque se den cuenta como empieza a llegar la gente en multitud igual cuando termina el evento sale un montón de gente de las puertas de todo todo esto se llena un montón de gente de carros en cuanto a nuestro casino ah caray ah caray necesita electricidad voy a dar un poquito de velocidad ok me voy a ir a la de esta de electricidad y voy a modificar voy a colocar otra otro generador y otro más ya tenemos excedente de electricidad no he dado cuenta que al colocar ese estadio abarcaba mucha pero mucha electricidad lo bueno que están funcionando y no se no afectó en nada en su casino no se lo afectó un poquito pero ya abrieron otra vez vale solo la cuestión de la electricidad y listo aquí tenemos unas ampliaciones de nuestros negocios ok vamos a darle velocidad o sea ya nuestro prácticamente ya está todo vendido miren asistente de 3000 de 3000 o sea ya estamos ganando 189 mil ya con los gastos del concierto y todo nos estamos llevando casi 100 mil de ganancias o sea un poquito más pero nos estamos llegando como 100 mil bueno aquí ya empezó ya da inicio el concepto de rock vamos a apagar esas deudas que tenemos de una vez hasta se escucha la música en el estadio si lo escucharon es bastante curioso no si no es nuestro estacionamiento o sea hubo muy poca gente que trajo sus carros aquí todo sigue bien lleno o sea siempre va a estar llena esta calle de gente vamos a ver nuestro aeropuerto como va hay 160 personas turistas que llegaron y cero personas que se quedan vale está nada de terminar nuestro concepto de rock termina a las 12 voy a darle un poquito menos de velocidad para que puedan ver como la gente empieza a salir empieza a la ventaja o sea es bastante interactivo este juego o sea se ve bastante bien o sea gráficamente se ve muy bien a pesar de que ya tiene sus salimientos ¿vale? ya hay 8 minutos salen aquí aquí están hay gente emocionada por el concierto ¿vale? ven todo un curso dice aquí y listo ya terminó termina las 12 vean que de gente empieza a salir por las puertas empiezan a salir por el estacionamiento ahorita hay un montón de gente aquí o sea es es un montón ya se me ven las cabecitas ¿a dónde vayan? quién sabe pero hay un buen de gente o sea masivo como si fueron eventos reales porque fueron 3.000 personas aquí empiezan a salir las personitas al estacionamiento van por sus carros se suben y se marchan aquí empieza a subir los carretos del estadio siempre se generan un poco más de tráfico la gente aquí esperando el paso para cruzar la calle un montón de gente ahí va ahí va toda esa gente esa multitud y como están cerca de los casinos pues pueden pasar a disfrutar complementar su vida con un buen casino irse a sus hoteles irse a la estación de tranvía como ustedes vean o sea hay facilidad de que se puedan mover de hecho esta gente se fue caminando alguna gente se fue caminando hasta el tranvía si se lo encuentran toda esta gente de que estaba en el concierto está yéndose hacia la estación de trenes ya para regresarse a su hogar ok perfecto aquí tenemos estos nuevos edificios que se hicieron este es cines seguridad tejera tenemos el vacío ojos como platos la buchatería ok hotel américa la gran siesta están ganando un montón de dinero lo que nos vendía a ver algo de mercancía ok ok algo que está pasando con las industrias que está pasando acá vamos a ver esto que es se necesita personal necesitamos construir una zona de baja que sea de bajo presupuesto porque si no no va a haber trabajadores ok voy a colocar una calle aquí no me dejaba pero ya me falta un momento para llegar a ver ok ahí la calle voy a ir a la calle se está eliminando un montón de edificios voy a eliminar esta callecita que hice aquí ok y colocar una calle hasta la listo esas dos calles principalmente serán de baja densidad listo para cubrir esos puestos que necesitamos por mientras voy a organizar otro evento un evento más sencillo de motocross y a ver si se venden los boletos como se vendieron los primeros vale tenemos deudas no tenemos deudas tenemos 352 mil pesos el casino completamente estructurado o sea tiene todas las actualizaciones un nuevo centro de exposiciones un aeropuerto que ya tenemos en nuestra ciudad o sea ya si vienen en en trenes o en aeropuerto tienen la manera de movilizarse sin ningún problema tenemos gente de clase alta clase media clase baja un montón de industrias un montón de tráfico delincuencia vamos a ver disminuyó me imagino tenemos 14 delincuentes sueltos un montón de detenidos en nuestra prisión tenemos 36 de 50 calabozos entonces tenemos un montón un montón de gente aquí aquí ya empiezan a aparecer zonas azules esas zonas azules que les digo que principalmente es cuando ya nuestros patrulleros nuestros policías han hecho su chamba han estado ahí sobre los malhechores tenemos todavía un montón se irá quitando todavía esos malhechores teníamos 36 creo ahorita ya nomás tenemos 14 o sea han hecho su labor hemos progresado y pues nada muchachos espero les haya gustado este tercer capítulo en la serie síganlo apoyando ya que yo así me estoy dando cuenta si les gusta si no les gusta de hecho la serie de del señor de los anillos la dejé de subir por lo mismo porque no recibió mucho apoyo y yo lo sigo jugando el juego o sea a mí es uno de mis juegos favoritos me gusta mucho pero como vi que no no había mucho interés por ese juego por eso decidí no subirlo más alto ¿vale? apoyenlo si les gusta todo este tipo de contenido que estoy subiendo espero les esté gustando y nos vemos en el próximo video adiós